Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Desempolvando el Tocadiscos y hoy un tema de las mujeres, incontinencia urinaria. Quédese en este espacio, prepare sus preguntas. Si tiene algunas preguntas, 2028-865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Usted puede llamar y con todo gusto la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social nos dará la respuesta correcta para que usted tenga la información y tome las decisiones más adecuadas para vivir precisamente esa tercera edad digna y muy, pero muy feliz. Así que, bueno, ¿le parece si damos inicio? Comenzamos. Esto es Gente Grande. Apenas comprendemos las ruinas, hasta el día en que nosotros mismos llegamos a hacerlo. Heinrich Hein. Bueno, pues ya se encuentra con nosotros la gente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este tema que es como que un tabú, ¿no? De pronto pensamos, pensamos que es una situación natural o normal de la tercera edad, la incontinencia urinaria. Y para eso está con nosotros el doctor Omar García Estudillo. Él es gineconcólogo de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad número 23, hablando de este tema. Doctor, bienvenido. Ale, gracias por invitarme nuevamente. Gracias por estar aquí, doctor. Y bueno, pues este tema de incontinencia urinaria, ¿qué es primero que nada? Bueno, la incontinencia urinaria, por definición, es la falta de capacidad de un paciente para mantener el control de la fuga de orina al momento de la micción. Cuando una paciente pierde ese control, se le llama incontinencia urinaria. ¿Y a qué me refiero a perder el control? A que normalmente nosotros recibimos por parte del sistema nervioso central un impulso o un deseo de decir, siento ganas y voy a ir al baño. Y yo me organizo en mis tiempos, que estoy haciendo algo, ah, pues me da tiempo de terminar esto que estoy haciendo y ahorita voy. Cuando uno ya pierde ese control de decir en qué momento ir, cuando siente el deseo, entonces pues ya no le da tiempo. O cuando él quiere hacer algo, pues ya, se urinó. Ya pasó, claro. Eso es incontinencia urinaria. ¿Quién padece más, hombres o mujeres? Bueno, en general, por estadística, la mujer lo padece más por ciertas cuestiones, aunque también el varón lo padece. En el punto de las mujeres, pues bueno, es más frecuente en la mujer una cuestión relacionada con la anatomía. Bien. La anatomía de las damas tiene un sostén en la vejiga que se llama vagina. La vagina es el sostén de un recipiente que se llama vejiga y ese sostén está conformado por unas fibras musculares y tendinosas que hacen la función de una hamaca reguladora. Cuando está muy llena la vejiga, ese recipiente, pues tiene la capacidad de hacerse más blanda para que quepa más orina. Y cuando va a orinar, pues se pone rígida para que se comprima ese globo y permita la salida de orina. Bien. Ahora, ¿se piensa que con el paso del tiempo esta es una condición natural de la edad? ¿Es así? Sí hay un factor, tanto en hombres como mujeres. La edad es el factor más importante para que tengamos más casos de incontinencia urinaria. Si nos vamos a leer a la estadística en general en México, cada vez tenemos más padecimientos de incontinencia urinaria. Caray. No podemos decir que es algo relacionado a que estamos haciendo mal algo, sino al contrario. Lo que quiere decir es que están haciéndose buenos efectos de tratamientos de salud en general en México, de tal manera que los mexicanos estamos viviendo más. Y una condición de vivir más es encontrarnos con una serie de enfermedades en ese rubro de edad. Claro. Entonces vemos más incontinencia urinaria, más Alzheimer, más Parkinson, otras cosas que hemos estado dándonos cuenta que están sucediendo ahora que vivimos más. Bien. Pero no por eso quiere decir que estemos haciendo las cosas malas, es simplemente que estamos viviendo más. Bien. Ahora, este es un factor, pero hay otros. Ajá, ajá. El factor segundo, aparte de la edad, es la cuestión del número de embarazos. Ah, caray. ¿Por qué, Ale? Porque resulta que cada vez que una paciente se embaraza, crece el útero, se modifican los músculos, se modifican las estructuras que sostienen a la vejiga durante cada embarazo y eso hace que pierdan fuerza o se hagan más laxos o flácidos. Claro. Y si le aunamos de que esa paciente se alivia por parto, entonces la paciente va perdiendo ciertas fuerzas en las estructuras que sostienen a la vejiga. Bien. Y si le aunamos que esos partos que tienen son partos que son traumáticos, es decir, que tienen desgarros, que tienen uso de forceps, que obtienen bebés de más de cuatro kilos, pues eso daña mucho las estructuras anatómicas que cuando llega la edad de la menopausia, no conforme con que tienen ya un daño por los embarazos y los partos. Sí, claro. Pues ahora con la menopausia, que ya se acaban las hormonas y las hormonas le dan también sostén y fuerza, lubricación, tanto a la vejiga como a la vagina, pues toda esa suma de factores sin hormonas, con partos, con múltiples embarazos y de 70 años, pues se juntan y hacen que la paciente empiece de manera involuntaria a tener fugas de orina. ¿Hay una serie de mitos o cosas que se dicen, aparte de estos factores que ya usted nos comentó, relacionados por ejemplo con hábitos que dicen que también favorecen la incontinencia urinaria, por ejemplo, el aguantarnos de ir a hacer pipí, etcétera? Sí, sí tiene algo que ver definitivamente, eso y otras cosas y en ese punto que comenta, Sane, tiene que ver que la vejiga tiene una capacidad, en hombres y mujeres esa capacidad es diferente, ustedes las damas pueden contener, aguantar más cantidad de orina que el varón y a esa cantidad está regulado a través del sistema nervioso autónomo cerebral, una orden que se le da al cerebro de orinar cuando llega a una cantidad, entonces, llegó a 150 mililitros, manda una orden eléctrica al cerebro y decir, estamos listas para orinar, pero si estás ocupada o estás viajando o estás en un grupo de amigas que no quieres que te vean o cualquier situación, te esperas y entonces la vejiga se va llenando y llenando más de orina y después de los 200 mililitros viene una segunda señal, ya tienes que ir, entonces uno siente más ganas, pero aún así no vas, todo ese tiempo va haciendo que se altere un músculo que recubre la vejiga que se llama músculo de trusor, ¿qué es el músculo de trusor? No es más que una bomba de exprimir, es un músculo que cuando vas a orinar se contrae y exprimir la vejiga, ese músculo cuando está muy estirado porque te aguantaste empieza a fibrilar, empieza a hacer esto y entonces la paciente, ya no aguanto, ya no aguanto, está fibrilando de que ya está rebosando y entonces eso hace que haya daños en el músculo, entonces ya dañaste el músculo pero ahora te aguantaste tanto que al momento que vas a orinar se contrae pero ya no se contrae adecuadamente por el daño que trae el músculo, pues ya no la vacía completamente y ahora queda un residuo de orina que antes no lo tenías, antes vaciabas toda la vejiga, ahora queda una orina residual, la orina residual es la causa más frecuente de infecciones urinarias, queda un poquito de orina pero ese orinale hace la función de un caldo de cultivo, ahí en esas yo te invito a que dejes un recipiente con agua en la noche afuera del patio y lo recojas al día siguiente y ya está lleno de bacterias, de mosquitos porque es un líquido que sirve para desarrollo de bacterias, entonces tú no vacías ya bien la vejiga, sirve de caldo de cultivo, desarrollan bacterias y empiezas con infecciones y sigues repitiendo ese hábito y se van complicando y luego las pacientes ya entran a un daño crónico de ese músculo, detrusor, que ya se le llama hiperactividad del detrusor, entonces esa enfermedad, la hiperactividad del detrusor es de difícil control porque ya es un tratamiento a nivel de sistema nervioso central, entonces hay que empezar a medicarlas a las pacientes para regular esas contracciones de ese músculo. La verdad es que este tema está muy interesante y bueno, a veces las mujeres, sobre todo aquellas que no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la edad, aquellas de entre 20, 30, 40 años que tienen estos malos hábitos, de pronto quieres ir al baño y ahí espérate, ahí estoy ocupada, ahí con el bebé, ahí con la tarea y no haces lo que el cuerpo te está pidiendo y esto pues a la larga, con el paso del tiempo y con todos los factores que ya mencionó el doctor, pues se va complicando y va provocando precisamente la incontinencia urinaria. Doctor, ¿me están mandando un corte promocional? Vamos con este corte, continuamos hablando de incontinencia con el doctor Omar García Estudillo, gineconcólogo de la unidad de medicina de alta especialidad número 23, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Seguimos con más de este espacio de gente grande, le recuerdo que hoy estamos hablando de incontinencia urinaria y si usted tiene preguntas para nuestro especialista del día de hoy, puede con todo gusto llamarnos al 2028-865, es el teléfono que tenemos aquí en el estudio, estamos en vivo y fíjese que qué bueno que ahorita nuestros invitados me recordaban que este programa también lo puede usted volver a escuchar posteriormente en YouTube, todos nuestros programas de gente grande están ahí en el canal oficial de Canal 28 en YouTube y usted busca el espacio de gente grande y todos los programas los va a encontrar en esa red social para que pueda volver a escuchar la información o bien compartirlo con quien usted desee, es la gran ventaja de estas redes sociales y bueno, le invitamos a que visite periódicamente el canal oficial en YouTube de Canal 28. Y bueno, ya estamos platicando con el doctor Omar García Estudillo, él es gineconcólogo en la unidad de medicina de alta especialidad número 23, hablando de incontinencia urinaria y ya hablamos qué es lo que lo ocasiona, cómo es que pasa esto de la incontinencia, pero doctor, ¿esto se puede tratar? Sí, sí, Ale, definitivamente se puede tratar, hay que encontrar, de todo lo que estuvimos platicando de la fisiología, de cómo funciona esto, hay que ver en dónde está ese detalle. Vamos a suponer que encontremos que el problema, el detalle está en el problema del detrusor, en el músculo que te explicaba, pues se da un tratamiento para músculo detrusor, pero si encontramos que el detalle de la incontinencia urinaria es causado porque hay una alteración, un desgarro, una caída de la vejiga por los partos, por el número de embarazos, por bebés grandes, pues hay que corregir la vagina y el piso pélvico. Si vemos que la paciente tiene problemas de infecciones repetitivas, los cultivos salen negativos, pues hay que corregir la infección. Si el problema es neurológico, porque esas órdenes que te comentaba que llegan por parte del sistema nervioso autónomo no están controladas por un tumor cerebral, por Alzheimer, por Parkinson, pues hay que tratar el Parkinson y el Alzheimer para controlar eso. O sea, todas se pueden resolver. Bien. Todas son curables, pero hay que hacer los estudios pertinentes para ver qué tipo de incontinencia urinaria tiene. Claro. Si es nerviosa, si es central, si es anatómica, si es fisiológica, si es del detrusor. Y acorde a cada una de ellas tiene su tratamiento, pero todas son resolvibles. Perfecto. Doctora, hay una pregunta del público. Nos dicen, ¿se toma como incontinencia urinaria el ir al baño a cada ratito? No. Ir al baño a cada ratito es un sinónimo de poliuria. Perfecto. Poliuria es cuando uno quiere ir muchas veces al baño. La causa más frecuente de poliuria es la diabetes. Sí. El hecho de que el paciente no, ahorita la pregunta de la persona que nos habló, repito, la diferencia que hay entre un, una paciente que orina mucho y un paciente que tiene incontinencia urinaria es que el paciente que tiene incontinencia urinaria no logra controlar el deseo de orinar, no lo controla. Bien. Yo siento ganas de orinar, me quiero levantar y ya me oriné. Sí, claro. Eso es, no logro contener. Bien. Y lo que comenta la persona que habló es que le da muchas ganas de ir al baño, pero alcanza a llegar y llega al baño y orina de manera normal. Bien. Esa es una cosa diferente. Y como quiera, esto lo tiene que ir a tratar con el médico. Ah, sí, sí. Porque seguramente o tiene un problema de diabetes de control del azúcar o tiene una infección urinaria. Perfecto. Para que no lo deje así, si usted está pasando por esto, vaya con su médico. Y coméntenle lo que está pasando para que puedan encontrar la solución. Me están mandando a una capsulita y tengo más preguntas. Le recuerdo, 2020-8865, por si quiere seguir preguntando y hablando de incontinencia urinaria, con el doctor Omar García Estudillo, es gineconcólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahorita continuamos con más preguntas. Quédese en este espacio. ¿Qué tal? Soy Valdomero Luna. Hoy vamos a presentar un jugo para problemas de circulación. Es muy sencillo de preparar. Recuerden que lo que vamos comiendo durante la vida con lo sal, la grasa, la harina, va haciendo que la sangre se vuelva espesa y por eso no hay buen paso de sangre y la circulación se atrofia. Vamos a agregar aquí los ingredientes. Aquí para las personas que tienen problemas de azúcar, el mango nomás es si acaso una rabanadita de estas y le puede agregar un trozo de nopal para que haga el equilibrio, ya que el nopal baja el azúcar y esto eleva la glucosa. Espero que les haya gustado. Síganos marcando al 8040-9199-8478-8185. Háganos llegar sus peticiones y con gusto se los hacemos llegar. Los espero en el próximo cemento de Gente Grande. Soy Valdomero Luna. Recuerden que salude belleza a través de la naturaleza. Seguimos, continuamos con más de Gente Grande. Gracias a Valdomero Luna que nos comparte este jugo de jugoterapia. Es una cosa muy importante que hay que recomendarle. Las terapias alternativas ayudan a los tratamientos que tiene usted. no se debe de reemplazar absolutamente ningún tratamiento médico que ella tenga. Es sumamente importante. Simplemente es para apoyarse y para ayudarse más a vivir con mejor calidad. Y hoy estamos platicando de incontinencia urinaria con el doctor Omar García Estudillo. Es gineconcólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y siguen llegando las preguntas. Doctor, nos pregunta Alma. Dice que se puede operar por segunda ocasión en una paciente de 88 años de incontinencia urinaria. Sí, Alma. Sí se puede reoperar. Como comentaba al principio de la plática, ahorita la paciente, a diferencia de otros años, las pacientes de 80 años llegan solitas caminando por su propio pie. La calidad de vida ha mejorado en México. Pero hay que ser por norma. Toda paciente mayor de 70 años tiene que hacerse un estudio para ver una clasificación de riesgo para entrar al quirófano que se llama ECOC. Y vemos, o sea, si una paciente tiene poco riesgo en el quirófano porque su electro sale bien, su corazón está bien, todo está perfecto, uno se puede hacer una cirugía bien hecha, grande, poner mallas, sostenes a la vejiga, ya sea por vía vaginal, por vía abdominal, o vía laparoscópico, para corregir eso. Si la paciente sale con una ECOC, una clasificación de riesgo alta, es decir, que tiene problemas cardíacos, diabéticos, o alguna otra enfermedad, pues entonces hacen procedimientos ambulatorios para no exponerla tanto a un riesgo quirúrgico y son procedimientos ambulatorios. Bien. Existe un departamento grande de urología ginecológica avanzada ahí en el hospital de ginecología número 23. Bien. Ahí son referidas, ahí se hacen las histometrías, se hacen los estudios urodinámicos, se hacen las cirugías necesarias. Es un departamento muy completo que le van a resolver el problema a la familiar de alma. Y ya que entramos en esto de los tratamientos, doctor, este será uno de los procedimientos para reparar esto, pero ¿hay otros procedimientos que se siguen en el afán de aliviar estas molestias? Sí. Sí, todos los procedimientos son en base al diagnóstico. Bien. Volvemos a lo que decíamos hace rato. Vamos a suponer que lo que se encuentra es de que la uretra, que es un popotito que sale del globo de la vejiga, ese popotito está dañado por los partos. Entonces, por vía vaginal se utilizan unas bandas que hacen que le dé soporte, como si fuera una hamaca. Bien. Le da fuerza y soporte a ese popote para que cuando la paciente quiera orinar, pues baje ese popotito y permita la salida, se ponga recto y permita la salida de orina. Bien. Y cuando ya no quiere orinar, pues aprieta y se levanta y se hace un cierre del popote para que ya no salga la orina. Excelente. Si encontramos que el problema es la uretra, si lo que encontramos que el problema es, por ejemplo, que trae mucha resequedad vaginal y debilidad del piso pélvico por la deficiencia hormonal, pues hay que darle hormonas, tanto tomadas como de uso vaginal para que recupere primero la fuerza de los músculos de la vejiga y generalmente con eso mejora. Entonces, dependiendo del diagnóstico va a ser el tratamiento, pero todos se realizan ahí. Yo lo comento, doctor, porque muchas mujeres que tal vez tienen más de 60 años, 70, 80 años y están padeciendo incontinencia urinaria, como que les da pena acudir y decir al doctor. Fíjate, Ale, que es muy cierto lo que tú comentas. La pena es algo que durante décadas nos había dañado. Veo ahorita a las mujeres y no lo digo yo, lo dicen todos mis colegas, han ido perdiendo ese temor, esa vergüenza. Bien. Nosotros siempre, casi todos les decimos a las pacientes, no deje de venir por pudor. Acuérdense que el pudor mata. Bien. ¿Por qué el pudor mata? Porque por no querer, por miedo, por vergüenza, no querer hacer revisadas, pues encontramos pacientes que llegan ya con enfermedades avanzadas porque nunca se... Y ya luego ya batallamos para poder resolver cosas que por pudor no se realizaron en su momento y que eran resolvibles. Claro. Entonces, he visto mucha mejoría en eso. Qué bueno. Como que la información, todo lo que se ha hecho a través de los medios, de los sistemas de salud, han hecho que la gente esté más alerta de eso y cada vez se atienden más. Excelente. Vamos avanzando en eso. Ahora, familiares, no lo dejen así. Si su familiar está pasando por esto, hay que llevarlas al médico y que las atiendan y que las puedan revisar que es lo que está pasando. Ahora, el IMSS está trabajando en esto, ¿verdad? Así es. Tenemos el Departamento de Urología Ginecológica que está en el Hospital de Gine número 23. Las pacientes son referenciadas de su médico. Cuando la paciente va y dice, doctor, yo tengo problema de que me orino, uso pañal. Sí. Y entonces, el médico familiar le da un pase allá. Al llegar allá, se le realizará estudios de rutina, exámenes generales de orina, urocultivos, sistometrías para medir las capacidades de la orina y en base a eso hacer el diagnóstico de qué es lo que está sucediendo y causando la incontinencia orinaria. Y ahí se les resolverá. Perfecto. Rapidísimo, preguntitas que llegaron. ¿Por qué al escuchar y mojarme las manos tengo que ir al baño a orinar? Dice que le dan muchas ganas, ¿qué por qué? Bueno, ese es un reflejo que está causado a nivel cerebral. El agua siempre da el deseo de orinar. De hecho, a veces les hacemos las pruebas cuando queremos tomar una muestra de orina, les abrimos el agüita del lavado para que le dé ganas al paciente y con eso obtenemos la muestra de orina. Eso es algo natural. Es natural, es normal. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, ojalá que pronto lo vamos a tener aquí nuevamente al doctor. Que bueno, la verdad nos encanta el doctor Fidel, Omar, perdón, García Estudillo, que nos encanta el tema que nos trae y todo cómo lo explica. Gracias a él, gracias a Marisa que también nos trae a los especialistas y bueno, pues gracias a usted que nos escucha y nos ve en este espacio de gente grande. Que tenga un excelente día, cuídese mucho. Hasta la próxima semana. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente grande. Gente grande.